Bienvenido a nuestro canal de YouTube. Muchas gracias por sintonizar. Antes de comenzar, queremos darle unas maneras de como usted pueda participar. Puede darle un like, puede compartir y claro, usted puede poner un comentario. También lo invitamos que se suscriba al canal. Su participación nos va a ayudar a poder compartir este mensaje a toda persona que lo ocupa escuchar. Bienvenido a la familia y esperamos que este mensaje sea de bendición para usted. Ayer en la noche estuvo, estuvo en la cama con mi esposa y a empezar a dormir. Y me dijo, no puedo trancar la puerta, no puedo poner la alarma. Puedes ir para abajo, Alexa que tenemos ahí cerca de nuestra cama, no nos deja. Y Alexa nos dijo, no puedo poner la alarma porque su puerta enfrente está abierta. Ya era como las once de la noche. Soy yo como hombre, alto, guapo, fuerte. Lleno de gracia, amor y poder. I'm like, baby, no preocupe. Yo voy para abajo. Y salí para abajo a la puerta. Y puse mi cámara. Ya sabía que no, nadie estaba ahí, pero yo fui. Y cerré la puerta con llave. Lo seré bien. Y fui para arriba. Baby, no te preocupes. Todo está bien. Amigos, familia, iglesia. El enemigo quiere atacar a su familia. Y cuando viene, no va a venir por la puerta enfrente. Porque si alguien quiere entrar a mi casa. Y quiere entrar por la puerta enfrente. Ahí voy a estar con mis armas. Listo. No entra. Váyase de aquí, demonio. Váyase de aquí. Su enemigo ya está usando otras maneras a llegar a nuestras familias. Y nos está atacando a nosotros y a nuestros hijos. Y nunca en mis años de ministerio ha visto tanta, tanta, ¿cómo se dice complacencia? Complacencia en la iglesia y en la familia. Y esta semana y la semana que viene voy a compartir y abrir las puertas a unas estrategias que el enemigo está usando, atacar y matar a nuestras familias. Porque la Biblia dice que somos parte del mundo, pero no somos, somos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Pero el mundo dice y el mundo nos está hablando y atacando en maneras diferentes. Y hoy siento en mi espíritu hablar de una de estas cosas. Si hablamos de fama y influencia, Hollywood y las películas y las redes sociales y todo eso, nos están hablando por estas maneras. Nos están hablando a nosotros y a nuestros hijos y está diciendo que fama, influencia, dinero, es, es, es vivir. Pero no somos del mundo, pero aquí estamos en el mundo. Y yo creo que la línea, estamos cruzando la línea especialmente en la iglesia y quiero hablar de estas cosas. ¿Están listos? Yo voy a empezar con un fundamento bíblico y nomás vamos a abrir unas cosas. Ahorita voy a enseñar unas letras en las pantallas que no son buenas, que tienen, tienen malas palabras. No puse las malas palabras, no, no, el púlpito y la iglesia no son por esas groserías. Pero esas palabras, ahorita llegamos, amén. La Biblia dice, ustedes son parte del pueblo de Dios. Por eso ni siquiera deben hablar de pecados seculares, ni de hindencias, ni de ambiciones exceradas. No digan malas palabras ni tonterías, ni vulgarerías, aleluya. Pues eso no es correcto, más bien usen su boca para dar gracia a Dios. Bien saben ustedes que nadie que tenga relaciones sexuales prohibidas o indecentes o que nunca está satisfecho con lo mucho que tiene, tendrá parte en el reino de Cristo y de Dios. Eso es tan malo como adorar a un ídolo. No se dejan engañar con ideas tontas, pues por cosas así Dios castiga terriblemente a quienes no lo obedecen. Así que no tengan nada que ver con esa clase de gente. No conoce a Dios, es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían así, pues no lo conocían. Pero ahora ya lo conocen y han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su espíritu no hace actuar con bondad, justicia y verdad. Tratan de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error. Pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda a descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes. Levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. Y lo que quiero hacer por unos momentos hoy es en versículo 11, donde dice, donde dice, háganles ver su error. Y quiero, hay muchas palabras, exponer o desmascarar. Desmascarar, ay Señor, tengo dos días practicando esa palabra y ya se me fue. Y quiero exponer, voy a usar esa palabra, disculpe decano. Voy a usar, quiero exponer las estrejas que está usando el enemigo. Porque somos gente de la luz, pero hay mucha oscuridad. Y a veces nosotros como creyentes estamos viviendo en la oscuridad. ¿Cómo, cómo que hermanos y amigos, amigos, si usted está aquí, si alguien está sintonizando este culto y usted está viviendo en una manera en que yo hablo. Por favor, no te estoy juzgando, estoy compartiendo la palabra de Dios y la palabra de Dios se va, se va a convertir a su corazón. Pero amigos, iglesia, ¿por qué estamos viviendo y bailando con el diablo en la oscuridad? ¿Por qué? El Señor nos llamó, nos salvó, nos quitó de unas maneras de nuestra vida. Y a veces estamos poquitos calmados en nuestro espíritu. Y la Biblia dice, son gente de la luz, no de la oscuridad. Quítanse de todas esas cosas. Porque el enemigo tiene un plan y una estrategia. La Biblia dice en Juan 10, 10. Cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Pero Dios dijo, yo he venido para que todos ustedes tengan vida y para que la viven plenamente. Pero el enemigo, el ladrón, el llega, el llegó, el está aquí a dedicar su vida y sus demonios a robar, matar y destruir. ¿A quién? A ustedes y a su familia y a sus hijos. Pero iglesia, el diablo no llegó a su puerta en frente y dice, Paz de Cristo estoy aquí a matar a su familia. Está usando otras estrategias. Pero como gente de la luz, necesitamos abrir nuestros ojos. Quiero dedicar el versículo, creo es 14, a todos los papás. Y yo soy papá, mis hijos son 6, 4 y 3 años, pero ya van, ya van. Sammy, my son's coming to your age, it's coming soon. Y quiero dedicar esta porción del versículo que dice, despiértate, tú que duermes. Papás, padres, despiértate. A lo que está pasando en su vida, lo que estamos haciendo usted mismo. Pero sus hijos también. ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? ¿Quién son sus amigos? ¿Qué está pasando en su casa? Y a veces estamos dormidos. El otro día estuve dormido y me dormí muy bien. Y como las 8 de la mañana, alguien estaba en mi puerta. I'm like, era mi vecina. I'm like, hey, ¿todo bien? She's like, sí, ¿sabes qué pasó ayer? I'm like, ¿a qué hora? She's like, ¿a la una? I'm like, no. No, no escuchaste. Estaba en su yarda. I'm like, ¿qué? She's like, mira. Y me trajo su cámara. Y vi a mi cámara de mi yarda atrás. Y entró un coyote. ¿Cómo dice coyote? Cayote. Coyote. Coyote. Ay, disculpe. Un coyote brincó a mi yarda. Un coyote grande. I'm like, y brincó a mi vecina. Pero se cayó. Y por uno o dos minutos estaba tratando a brincar a mi vecina. Y dejó mi yarda y mi fence todo all scratched up. Y todo lleno de mud. Y todo cochinado. Y todo eso. I'm like, ¿eso pasó cuándo? She's like, a la una de mañana. Y ni sabía. Yo estaba dormido. Y yo como el hombre de la casa. I'm like, ay Señor. Y a veces en nuestras vidas. Estas cosas están pasando. Y estamos dormidos. Dormidos. Y quiero dedicar esa porción a todos los papás. Que despertamos. Despertamos. Porque el enemigo no va en vacaciones. Él siempre está trabajando. Y él tiene un propósito. Fuerte. La Biblia dice. En Hechos 16. Prefiero la palabra en inglés. Pero voy a leerlo en español. Un día. Íbamos con Pablo al lugar de oración. Y en el camino. Nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu. Que le daba poder. Para anunciar. Lo que iba a suceder. En el futuro. En inglés. Prefiero la palabra pitón. El espíritu pitónico. Esta mujer tenía ese tipo de espíritu. La Biblia dice. Que esta mujer estaba llena. De ese espíritu. De la serpiente. Un pitón. El espíritu pitónico. Pablo está entrando. A un nuevo. Temperatura. Un nuevo season. En inglés. Porque la Biblia dice. Que around midnight. Desde medianoche. Entraron Pablo. Y también entró. Ese espíritu. Y yo creo. Amigos. Familia. Todos que me están mirando. Yo creo. Que este espíritu. Ya estamos. En ese espíritu. Es el espíritu pitónico. Hablamos por un momentito. De este espíritu. Mira. Hay unos serpientes. Que tienen. Que tienen. Veneno. Veneno. ¿Veneno poison? Veneno. Veneno. Ay señor. Esa palabra se me fue. Que tienen veneno. Y cuando se muerdan. Entra el veneno. Y ya empieza a matar. O sacar su sangre. O atacar su cabeza. O atacar su aire de respiración. Pero el espíritu pitónico. Es poquito diferente. Él los muerde. Pero no tiene veneno. Él tiene. Este espíritu. Tiene otra manera. En que él se mata. Se empieza a. Déjame decirlo bien. La serpieta. Se envuelve. Alrededor. De ti. Y cuando. Cuando. Ese espíritu. Se esconde. Cuando cazan. So ese espíritu. Está cazando. Y está mirando. A usted. Y a su familia. Y cuando. Muerde. A su familia. O a usted. O a su hijo. O a alguien. No llegue veneno. Él tiene. Otra manera. En que. En que. Mata. Esta serpiente. Porque. Esta serpiente. Está. Atrás. Tu aliento. Quiere. Su oxígeno. Su respiración. Y. Quiero. Demonstrarlo. En este momento. Josiah. Come up here please. Quiero. Demonstrar. Como este serpiente. O ese espíritu. Está. Trabajando. En estos días. And. This. Come quick. Alright. Give me that hand. Okay. Relax. Okay. A veces. Entramos. Con cosas. Que no debemos entrar. Como leí. En Efesios. Y a veces. Estamos bien. Y cuando viene. Esta serpiente. Le muerde así. Y hay unos. Ustedes. De nosotros. Que estamos así. Estamos cristianos. Viviendo. Venimos al culto. Hallelujah. Podemos venir al altar. Pero el serpiente. Lo tiene así. Josiah. Get out of this. Okay. Okay. Cuidado. Cuidado. Okay. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Okay. Voy a agarrarlo. Un poquito más fuerte. Okay. Josiah. Get out of this. Okay. Y. A veces. Nosotros. Estamos así. Tomando poquito. Entrando a sitios. Que no debemos entrar. Mandando mensajes. Que no debemos mandar. Estamos bien. Lift up your hand and worship. Puede alabar. Puede alabar. Porque el serpiente lo tiene así. Get out Josiah. Get out. Get out. Pero esta espíritu. No se mata así. Esa espíritu se empieza a atacar así. Cuando va a atacar o matar a ese serpiente. Así. Mira. Y es poquito más difícil a alabar. Worship Jesus. That's Josiah. Worship. It's a little bit harder. Sí. Sí. It's a little bit harder. Y empieza a ser espíritu a hacer así. Cosas así. Mira. Estamos sudando un poquito. Sí. Come on. Come on. Para mí. Esto es bailar. Yo me gusta todo esto. Yo me gusta. How's it going? ¿Está sudando? Caliente? Sudando. Worship. Worship God. Worship God. Worship God. Relax. Y lo que está pasando es. Stay here. Yo estoy controlando que controla a él. Sus hips. Él puede alabar así o mover sus manos. Pero yo lo tengo bien. Thank you. You're good. Y así se mata ese espíritu de pitónico. Ese espíritu pitónico. Está atrás. Tu aliento. Ese espíritu quiere que tú y yo. Sofocamos. Ahorita no sé qué pasó. Yo sé qué pasó. Yo sé. Pero no podía respirar. No podía respirar. I'm like. I'm like. ¿Qué está pasando? Yo sentía un espíritu fuerte. Y el espíritu pitónico está atrás. De tu aliento. Y hay cristianos en manos aquí. Que ya no pueden respirar. Que no pueden respirar bien. Todavía pueden servir. Y todavía pueden venir. Pero algo está pasando. Y ya no pueden alabar. Bien. Y la Biblia dice en Génesis. Entonces Dios tomó un poco de polvo. Y con ese polvo formó al hombre. Luego sopló. En su nariz. Y con su propio aliento. Le dio vida. El Señor es que da. Él sople vida. Y el enemigo quiere quitar. La vida que el Señor nos está posando. Y empieza. Amigos. Hermanos. Empieza. Cuando empezamos a bailar con el diablo. Y a decir. No está malo eso. Puedo hacer esto. O que están escuchando sus hijos. Está bien. Está bien. Dicen Dios por ahí. Porque estamos. Dormidos. La Biblia dice. ¿Están bien? Apenas estoy poniendo el fundamento bíblico. La próxima semana. La Biblia dice. Además. Lo que han conocido. A nuestro Señor. Salvador. Jesucristo. Ya nos siguen. El ejemplo. De los pecadores. De este mundo. Pero si se dejan engañar. Con esas cosas. Y además. Se dejan controlar. Por el. Pecado. Quedrán. Pior. Que antes. Podemos empezar a bailar. Pero ese espíritu. Empieza a controlar. Y quedamos. Pior. Que antes. Y hay unos de ustedes. De nosotros. Disculpe. Que todavía estamos en control. Hay otros. Que ya estamos. Perdiendo el control. Y hay otros. Que estamos. Pior. Que antes. Con ese espíritu. Pitónico. Y una de las estrategias. Del diablo. Que él usa. Es música. Let's put up. The lyric one please. Está en inglés. All the good girls. Go to hell. Because even God. Herself. Has enemies. Este tipo de música. Es muy popular. Con damas. De 18. O 24. De edad. Este artista. Mira. No estoy hablando mal. De estas artistas. Lo que va a pasar. En sus vidas. Es. Ellos y Dios. A mí. Yo tengo. Mi propia familia. Pero. Hay tanto. Hay tanto. Cochinada. En música. En música. Que. Yo podía. Podía usar. Cualquier. Canto. Pero yo. Enfoqué. En cantos. Que son muy populares. Con nuestros hijos. Y este canto. Está diciendo. Y este artista. Está diciendo. Y Hollywood. Está diciendo. Que Dios. Es un. Mujer. Es mujer. Dios. Pero nuestros hijos. Están escuchando. Este tipo. De músico. Cuando prediqué esto. En español. Cuando prediqué esto. En San Diego. Porque terminé. Ayer. Mis dos semanas. En San Diego. Una persona. Empezó a cantar. Ese canto. Cuando empecé. A leerlo. Y le dije. Con mucho temor. Pero autoridad. Cállase. O puedes salir de aquí. Pero este espíritu. No va a entrar. Pero está. En nuestras casas. Oh hermanos. Ahí está. Mira estas letras. Ya. 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 Gracias, ¿no? You. Mala palabra. With some wet. Mala palabra. Mala palabra. Bring a bucket and a mop. For this wet. Mala palabra. Mala palabra. Give me everything you got. For this wet. Mala palabra. Mala palabra. Este canto. Es uno de los cantos. Más popular. En este mundo. En este momento. Es número dos. En el mundo. Esta artista. Tuvía. Un entrevista. Con uno de los. De los hombres. Corriendo por presidente. Ella no nomás está ahí. Con sus cantos. No. El mundo está. Enfocando. En esta artista. Y estos tipos. De letras. Están en su música. Este es. Este es. Ni sé la palabra. En español. No quiero usar. Otra mala palabra. Este es. Vergüenza. Y sabes que. Muchos de nuestros hijos. Conocen a esta artista. Y a este canto. No es afuera de la iglesia. Está. En nuestras. Casas. ¿Estamos bien? Look at the next one. Living in a world. Where no one's innocent. Oh. But at least we try. Got to live. My truth. Otra vez. Hay muchas letras. Hay artistas. Con letras llenas. Cuchinadas. Pero. Enfoque. En esta. Porque. Este canto. Está diciendo. Que. Got to live my truth. Como yo quiero vivir. Mi verdad. La Biblia dice. Que nuestros corazones. Están. Estamos sucios. Nuestro corazón. Cristo. Es la vida. Cristo. Es la verdad. Nosotros. No vivimos la verdad. Cristo. Es la verdad. Pero estas letras. Están. En nuestros. Hijos. Y quizás. No nomás. En nuestros. Hijos. Quizás. En nosotros. También. Mira que dice. Un pastor. Un pastor. Un pastor. Famoso. Y popular. Dice esto. Estamos llamados. A compartir. El evangelio. Con todos. Pero el evangelio. Debe ser compartido. En una manera. Relevante. Escuchando. Y usando. Música. Secular. Nos ayuda. A ser relevante. A compartir. El evangelio. El evangelio. Si. Como el evangelio. Necesita. Música. Secular. Hacer. Deravento. El evangelio. Está. Donde está. El poder. Del evangelio. Está. Está. Faltando. Su poder. El evangelio. Ya no tiene. Poder. El evangelio. Pero este. Pastor. Es famoso. Y muchos. De nosotros. Y nuestros. Isos. Escucha. Es pastor. Y esto. Es su mensaje. Que debemos. Escuchar. Música. Secular. Música. Así. El otro. Para ser relevante. A compartir. El buen. Evangelio. Hermanos. Eso es. Plan. Y estrategia. Del. Diablo. Música. Ya. 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 Estoy sudando. Un poquito. Este. Quería. Pelear. Ya. Ya. Estoy listo. Ya. Estoy listo. Música. Tiene. Poder. No. Si. Queremos. Hacer. Románticos. Ponemos. Música. Si. Queremos. A. Hacer. Algo. Ejercicio. Ponemos. Música. Si. Vamos. Al club. A bailar. Ponemos. Música. Estudiando. Música. Empecé. A estudiar. Narco. Corridos. Y. Música. Banda. I'm like. Wow. Ya me gusta banda poquito. De veras. Banda cristianos. Hermana. Por favor. Por favor. De veras. Cuando entro a mi troca ahorita a salir. Voy a poner mi música banda cristiano. Ya estoy cerca de Tijuana. Tan, 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 tan. Tsk. Tsk. Por favor. La música puede creer. El. Ambiente. Familia. Música. Tiene. Poder. Los. Scientists. No sé. Cómo decir esa palabra en español. Dicen que la música estimula el cerebro como nada más. Música buena y música mala. Puede escuchar algo en música y trae memorias de algo. No. El otro día escuché la palabra, el canto que usé por mi boda. Ya hace 11 años que casé. Uf. Santo, 11 años así, ¿no? Pero todavía soy guapo y alto y todo eso. En inglés mi esposa estaba palmeando. Ustedes no están diciendo nada. Y escuché la palabra que usé por mi boda. Y me llevó ese día. I'm like, wow. Abrí mi libro. Empecé a mirar fotos. I'm like, wow. I'm like, wow. Lleva 11 años. Si escuchan algo ustedes. Puede traer una memoria. Si el Señor lo salvó de algo y escucha esos cantos que antes bailaba, ¿no? Y escuchas esos cantos. Trae ritmo a tu espíritu, ¿no? No. Música tiene poder. Cuando el rey Saúl tenía un espíritu malo. Él no habló a la profeta Nathan a decir, dame una palabra. Y él dijo, no, quiero a David, yo quiero música para calmar esos espíritus. Porque estaba atormentado con espíritus. Amigos, familia, música tiene poder. Satanás era director de alabanza en el cielo antes que cuando él se cayó. Él quería ser más alto que Dios. Y ya su propio trabajo es el padre de mentiras. Si ustedes piensan y yo pienso que música no significa la música que estamos escuchando. Estamos creyendo el padre de mentiras. Lo que una persona, lo que una persona permita ocupar a su mente. Va a terminar nuestro vocabulario y nuestras acciones. Si música no honra al Señor, debemos escuchar ese tipo de música. Y la próxima semana voy a enseñar un video de una artista bien popular con sus hijos y sus hijas. Y vamos a hablar en lo que está pasando en los corazones de nuestros hijos. Amigos, una de las tres tejas del enemigo es música. Voy a poner pauso allí. Y voy a ir, quiero brincar a otro tema. Y el tema que quiero brincar es suicidio. Iglesia, suicidio está aquí. Ayer en San Diego, hablé con una muchachita. Oramos por una muchachita de nuestra iglesia. Que está batallando porque se está pensando en suicidio cada día. Y quiero enseñar unas fotos. Y quiero abrir algo. Y voy a hacer como estamos hablando. Y voy a terminar mi servicio, mi sermón. Porque vamos a seguir la semana que viene. Nomás estamos haciendo un tease. ¿Están bien? Put that picture up please. Anthony Bourdain. Era un chef. Un New York Times best-selling author. Ganó Emmy Awards. Pero el espíritu de suicidio estaba, estaba alrededor de él. Estaba batallando con drogas y depresión. Lleno de drogas. Estaba famoso y rico. Chester Bennington. Quiero decir algo más. Cuando enseñé esto a San Diego. Muchos después me estaban diciendo. Puedes usar este hombre o este actor. Y este, este, este. Hay tantos hermanos. Hay tantos que yo puedo. Hay tantos. Pero escogí estos por una razón. Chester Bennington. Era el director de un grupo que se llamaba Lincoln Park. Vendieron más que 131 millones de discos por todo el mundo. Cuando él murió. Estaba lleno de drogas y alcohol. Y en su nota puso depresión. El mundo dice tienes todo. Este hombre suicidio. Sophie Graydon. Era Miss Great Britain. Joven. Bonita. Lleno de droga. Y depresión. Aaron Hernandez. Jugaba por los New England Patriots. Joven. 27 años. Rico. Carros. Dinero. Mujeres. Se colgó en su propio jail cell. Depresión. Kurt Cobain. Para que ustedes que son más. Más. You know. Un poquito más. A little bit older. Más viejos. Muerto. Por suicidio. Tenía dinero. Una esposa. Niños. Fama. Influencia. La encontraron. Con heroína. Alcohol. Y en su nota de un suicidio. Puso. Depresión. Y Joe. You can come up. Y quiero poner esto. En su corazón. Antes de. Antes de terminar. Depresión. Iglesia. Es real. Hay alguien. Hay alguien. Alrededor. De usted. Que estaba. Batallando. Con ese espíritu. Hoy. En este momento. Ansiedad. Es real. Especialmente. Con todo lo que está pasando. En el mundo. Y si pensamos. Que estamos batallando. Con depresión. Y está bien. No, 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 no. El espíritu. No empieza así. Empieza así. Con poquito depresión. Y empieza. A volver. Alrededor de ti. A sofocar. A tu aire. Suicidio es malo. Depresión. Es malo. Ahorita. Depresión. Es el razón. Número uno. Por todo el mundo. Por todos los. Suicidios. Lo que está pasando. En el mundo. Cada 40 segundos. Alguien. Suicida. ¿Es verdad? Alguien. Cada 40 segundos. Yo he predicado. Por 40 minutos. ¿Qué es eso? Unos. 35 personas. Y depresión. Es el líder. De este espíritu. So si depresión. Y ansiedad. Es muy malo. Para nosotros. Tengo malas noticias. Tengo malas noticias. Y mis noticias son esto. La causa número uno. De depresión. En este mundo. Número uno. Si depresión. Es número uno. En suicidios. La causa número uno. De depresión. En este mundo. En este momento. Son las redes. Sociales. Si. Esas cosas. Que siempre estamos. Todos nosotros. Los tenemos aquí. Y lo que está pasando. Es esto. Hay un químico. Que se llama. Dopamine. Que llega a nuestro cerebro. Cuando ganamos algo. Y si estamos. Haciendo juego. De azar. O si estamos. Tomando alcohol. Ese químico. Dopamine. Llega a nuestro cerebro. Y nos da un. Un high. Así. Como wow. Un si. Yo el otro día. Le expliqué. En el culto en inglés. O voy a decirlo en español. Hace como dos años. Fui a Las Vegas. Con mi esposa. Fuimos a comer. Tenemos. Plantar una iglesia. ¿No? No me crean. ¿No? Y al salir del South Point Hotel. Mi esposa tomó 20 dólares. Yo como hombre de Dios. Yo no hago eso. Pero mi esposa. Quiero jugar. I'm like baby. No. No. I'm like okay. Okay. She's like okay. So fue con sus 20 dólares. Y lo puso ahí. En la mesa de roulette. Y ya le puse. Y yo me. Yo me salí para atrás poquito. Hombre de Dios. Sube clamando al Señor. Y ahí estaba. Ahí estaba. Y no quería mirar la mesa. Mi esposa como nada. Como nada. Y el hombre dijo. We have a winner. Okay. Wow. We have a winner. We have a winner. I'm like. Uh. Ya empecé a salir. Mi sangre empezó a correr poquito. I'm like. Uh. Okay. Okay. Y fui. Oh. We have a winner. Y fue con su cosita así. ¿No? Es cosa así. Ustedes saben ¿no? Y lo puso ahí en el número de mi esposa. Y puso veinte dólares. En el número treinta y dos. Wow. Ganan. Casi ochocientos dólares en ese momento. Todo para la iglesia ¿no? Y yo me wow. Baby. Me salí como wow. De veras. I'm like wow. Sony is like yeah. Yeah. I'm like yeah. I'm like okay. Podemos hacer eso. Podemos usar mitad. Y podemos ponerlo en este juego. Y este juego. Y el Señor va a multiplicar a todo. ¿No? No hicimos esto. Lo que quiero compartir es que el dopamine. Ese químico fue a mi cabeza. I'm like wow. Algo pasó. Pero si quiere hacer juegos de azar. Deben de ser veintiún años. Si quieren tomar alcohol. Debemos hacer veintiún años. Si quiere recibir dopamine por las redes sociales. Puedes tener once años. O diez años. Y lo que está pasando iglesia. Es que este químico. Está en el cerebro. De todos nosotros y nuestros hijos. Y no estamos. No tienen la madurez. A batallar con este químico. Y lo que está pasando. Es muchos de nuestros hijos. Tienen depresión. Y ansiedad. Especialmente. Las damas. Y ayer en San Diego. Algo quebró en el espíritu. La gente empezó a confesar. Y iglesia. Voy a parar allí. Y cuando regresamos. La próxima semana. Vamos a hablar. De estas redes sociales. Vamos a hablar. De pornografía. Vamos a hablar. Del witchcraft. Y poquitos cosas. Más. Pero suicidio. Y depresión. Están atacando. A nuestras familias. Y esta depresión. Está en la mano. De todos nosotros. El espíritu pitónico. Y quizás has mirado. Que unos de sus hijos. O hijas. Ya no están aquí. Ya no tienen aire. Sofocaron. Ya no pueden respirar. Ya no. Ya no pueden. Pueden creer. Ahora hablan. De las cosas. De Dios. Porque ese espíritu. Les atacó. Y empezó. Con nomás. Bailando poquito. Con el diablo. Nomás. Está bien. Si hacemos eso. Está bien. Así empieza. Así empieza. Y cuando estás. Perdiendo a todo. Empezó. Porque empezaste. A bailar. Con el diablo. Hablamos. De las otras cosas. La semana que viene. ¿Te hay alguna información? ¿Homerad? Está bien. Si pueden ponerle. Por favor. Nadie se mueve. Por favor. Por favor. Hermanos, espero que hayan recibido el mensaje aún con algunas palabras difíciles de entender. Pero en resumen, ese espíritu pitónico es como una serpiente que se enreda, se enrosca. Y al estar predicando Tim, me acordé de muchos niños que aquí nacieron, aquí los presentamos, pero comenzaron a tomar la mano del diablo y zafarse y luego el brazo y zafarse. Pero como es engañoso, se enreda alrededor y donde están esos niños que estudiaron aquí en la academia, que cantaban aquí con los niños o con los jóvenes, que venían a la dominical. Y los padres donde hermanos, no los juzgo ni los culpo, pero sí los reto. Lo diré hoy, aquí en este momento, solamente porque él lo dijo aquí hace como un año y medio. Mi hijo, mi hijo Sam, Sam Valverde Jr., que se creó en la iglesia, que aquí se casó. Comenzó a trabajar muy bien en un trabajo, en un empleo donde ganaba más de 100 mil dólares al año, más los bonuses, más las vacaciones, todos los beneficios. Quince años, quince años y un día yo estaba en Tijuana y recibo una llamada. Dad, me corrieron, injustamente me corrieron. Y por más de un año, no encontraba trabajo. Y estábamos en un ayuno de 21 días cuando yo estaba en el salón de oración, era como el día 16, era martes. Y llega mi hijo y me dice, el viernes papá, ya no tengo absolutamente nada. Los ahorros, el 401k, el retiro, todo y yo no sé qué hacer. Le dije, pues sigue ayunando. A los dos días, Raquel y yo fuimos a la casa de ellos y ahí en su sofá, mi hijo nos confesó que le había cruzado por la mente quitarse la vida por la desesperación y la angustia económica. Se sentía devaluado completamente como hombre. Y cuantos, gracias a Dios, está bien. Pero si eso le puede pasar a un hijo de un pastor. Hermanos, vayamos por nuestros hijos. Si se han alejado del Señor, que no lleguemos mientras que esa serpiente está enroscada, enrollada alrededor de ellos. Oh si, por fuera se ve bien con los carros nuevos, con los amigos, con todo eso bien. Pero el Espíritu. Vamos a dejar que el enemigo haga eso, absolutamente que no. Lleguemos, vamos con ellos con amor y en el nombre de Jesús vamos a quitar esa serpiente, ese espíritu pitónico de ellos. Para que regresen a respirar ese hálito de vida que da Dios y que de los niños chiquitos. Cada vez que veo fotos de algunos de mis nietos, a lo menos uno de ellos, siempre está así. Siempre está así. Y ya ni se ven los cables porque les compramos iPads, ¿no? Mijo, ¿cómo estás? Bien, bien. Tanto que antier o ayer yo reprendí ese espíritu porque son adictos de nueve años, de diez años, adictos hermano. Está entrando el veneno por los oídos y por los ojos. Y para nosotros es conveniente, ¿no? Porque ahí están calladitos y me dejan hacer mis cosas, me deja ver mi fútbol, mi partido, me deja. Y el enemigo es más astuto hermano. Le ganó a David, a Samson, a Salomón. Al hombre más fuerte, al hombre que tenía el corazón según el corazón de Dios. Al hombre más sabio. Yo les recomiendo que, no, no les recomiendo, les pido. El otro día mi esposo y yo hablamos con una familia. La muchacha tomando, la muchacha ya con otras cosas. ¿Cómo está? Ya le dijimos, bien, bien, bien. ¿Sabe lo que quiere decir eso? Ni se meta pastor. Ese bien tan pronto así es, no te importa pastor. ¿Saben qué? No me meto por aquí, pero me meto allá en el cuarto de oración. Y si usted no está orando por su hijo, yo le, yo le invito a que me acompañe. Acompañe. Vénganse el domingo próximo, tráiganse a sus hijos, regístrense. Si tenemos que poner masillas allá, las ponemos o mírenos por allí. Porque esto es serio, hermanos, la depresión. No se imaginan cuántas niñas de estas congregaciones aquí. He recibido la llamada a las dos de la mañana. Se cortó las venas. ¿Qué? Se cortó la venas. Si ahí la vi en el culto. Se cortó las venas. Vamos a evitar tragedias físicas y espirituales. Los amamos, hermanos, y por eso hablamos. ¿Sí entendieron el mensaje? ¿Sí lo entendimos, hermanos? Seguro que sí. Yo quiero abrir este altar. Si usted o alguien que usted conoce está sufriendo de depresión. Mire los ojos, hermanos. Los niños, los jovencitos, las jovencitas sufriendo de depresión. No todo es culpa ni de usted, ni de la iglesia. Es el tiempo en que vivimos. Y yo sé que usted quisiera que sus hijos estén aquí. Lo van a estar. Pero si alguien, niño o adulto, están sufriendo de depresión. O conocen a alguien. ¿Por qué no pasamos a este altar? Y le pedimos a Dios. El mejor antídoto de la depresión son dos. Es la palabra de Dios y el recibir el Espíritu Santo. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, Dios te da valor. Dios te está diciendo, tú eres importante. Dios está diciendo, yo te amo. Dios está diciendo, yo estoy contigo. Pasen, hermanos. Pasen. No le dé pena, no le dé vergüenza. Que digan, van a saber los hermanos. Eso no importa. Lo que queremos es que estén sanos. Sanos. Si usted tiene nietos adictos, hijos adictos a las redes sociales, a los juegos, a las caricaturas. Si usted es adictos a algo, el Señor es el que da liberación en todo. Jovencitas, cuidado. Ya Tim nos va a decir el domingo próximo, los peligros de querer tanto like. Los peligros de eso. Levante las manos al Señor. Levante las manos al Señor. Muchas gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy haya sido de bendición para su vida. Si aún no lo ha hecho, le invitamos a que se suscriba al canal. Y le queremos también agradecer por sus oraciones. Son ellas las que nos ayudan a llevar este mensaje a todo el mundo. Si hoy quisiera dar a usted, por favor mire el enlace en la descripción para más información. Muchas gracias otra vez por acompañarnos.